este el día de hoy les voy a hablar sobre mis genios favoritos de mi país costa rica como ya sabrán les tengo una lista no es un top ok puede ser que el último lugar me gusta más que el primero entonces pues bueno se los voy a enseñar y comencemos ok de número uno vamos a hablar de las trumigenis creo que se pronuncia así esto es una hormiga muy hermosa como pueden ver se caracteriza por su cabeza digámoslo así triangular ella se alimenta exclusivamente de colémbolos y otros artrópodos por decirlo así este los casa con sus mandíbulas yo he tenido la oportunidad de atrapar algunas reinas pero ninguna me sale adelante entonces bueno vamos a ver qué pasa este ya los he visto más que todo en cafetales podría decir las reinas y en general este género tiene la mayoría especies que son muy pequeñas y pues bueno vamos a continuar con el siguiente ahora vamos con estas hermosas llamadas Sifomilmex en mi casa hay varios hormigueros la verdad justamente el día de ayer si este vídeo lo están viendo jueves el día miércoles se atrape dos reinas ellas son cultivadoras de hongos pero ellas no lo alimentan con hojas sino que con otras cosas por ejemplo excremento de oruga hojas secas comen avena poling entre otras cosas este como pueden ver son muy hermosos tienen un aspecto robusto este es un género la verdad que cuenta con muchas especies esta foto que están viendo aquí no recuerdo el nombre de la especie pero es la más común en general y pues bueno vamos ok ahora seguimos con este hermoso género llamado colobopsis se pensaba primero que sólo había en españa pero no en costa rica 6 registros conozco a varia gente que atrapado reinas como esta y pues bueno ellas tienen una cabeza plana como pueden ver ella en los huecos de los árboles se paran los mayors ahí con su cabeza plana y no dejan que nada pase excepto los obreros demás este atrapado más de una reina yo y ojalá prospera si todo sale bien y pronto las enseñaré en el canal y bueno vamos a continuar con el siguiente género ahora vamos con un género que en verdad me gusta hablamos de la equitatoma es un género que en verdad me encanta nunca ha podido ver ni una obrera ni reina en mi vida lamentablemente pero sí que me gustaría llegar a tener en algún momento entonces si alguien de costa rica está viendo eso y tiene una reina y me la quiere donar pues me lo dicen en los comentarios muy bien esta hormiga como pueden ver es muy muy hermosa de la forma de su gaster en sí la hormiga es preciosa es una de mis semiclusterlas favoritas si no es que la semiclusterla favorita mía este pues como les digo no puedo atrapar reinas pero espero en algún momento poder tener una esto se característica porque la mayoría de especies tiene huevos bueno pone huevos color negros entonces pues bueno vamos a continuar con el siguiente género ahora vamos con la pseudomirmex una hormiga hermosa como un aspecto primitivo muy similar a una avispa las renas son muy difíciles de diferenciar de las obreras porque son casi iguales nada más varía un poquito el tamaño en la mayoría de especies la única forma diré yo es vendo los músculos salares y pues bueno en mi casa hay de este género que suman aranjaditas pequeñitas he buscado reinas pero nada he atrapado una pseudomirmex de esas que están viendo a continuación pero ahora se murió tenía alas entonces supongo que no estaba fecundada pero bueno espero algún día poder atrapar una y pues bueno seguro que a ti también te encanta este género y pues bueno vamos a continuar con ok ahora vamos con el género automacus más conocido como hormiga trampa ok una aclaración antes de todo disculpen si yo digo mucho la frase y pues bueno pero es muy natural mía ok estas hormigas son muy queridas por todos ya que se crean de una forma muy fácil y son muy hermosos evidentemente este yo tengo una reina con huevos voy a esperar a que prospera y si prospera pues obviamente la enseñare en el canal estas hormigas tienen muchas especies algunas que cuentan que nada más llegan a 18 obreras con las que llegan hasta 10.000 hay de muchos tamaños colores pero todos con ese mismo aspecto son muy queridas por todos obviamente me pueden ver una reina con huevos las reinas son también un poquillo difíciles de diferenciar de obreras pero viéndolo de bien con el mesosoma y el gaster pues ya puedes saber que es el reina y pues bueno vamos a continuar con el siguiente género ahora con las hormigas arrieras o cortadoras de hojas estas tienen tres géneros amoymirmex acromirmex y ata la primera que decía es más recientemente descubierta separada del género acromirmex por algunas características pero bueno ellas recolectan hojas pero no se las comen sino que ellas las llevan para su hongo ese hongo tiene miles miles de años se va pasando de generación en generación cuando las brinas hacen vuelo agarran un pedacito hacen su nido ellas depositan el hongo y ese hongo se alimenta exclusivamente de hojas entonces ellos se los recolectan hay hormigas que llegan hasta más de 10 metros algunos sólo un metro dependiendo siempre de la especie del género estas hormigas son hermosas tienen tamaño muy grande ahí están viendo una foto comparación de ata este son queridas por muchos para crearlas un poquillo complicadas se podría decir por el tema de mantenimiento de hongo y todo eso de que no se muera pero una reina de acromirmex cronatus y pues bueno vamos a continuar con el siguiente género y continuar con un género demasiado hermoso llamado ciclotes más como hormiga tortuga por su aspecto aquí podemos ver un mayor ellos se paran mal igual que los clubopsis en la entrada del hormiguero con su cabeza y no dejan que nada pase en verdad son demasiado hermosas muy muy queridas por todos en verdad todos queremos que tener una incluyéndome nunca he tenido la oportunidad de ver ni una obrera ni una reina en mi vida pero sí que hay muchas en mi país entonces no pierdo la fe de poder conocerlas como pueden ver hay muchos tamaños formas colores aquí podemos ver una reina de cefalotes sombraculatus este yo creo que la especie más famosa podría decir aquí vamos a ver una obrera bueno este sin duda son los que más me gustan en general y bueno vamos a continuar con otro vamos con el último género esta lista estas son las camponotos o hormigas carpinteras también las llaman este es un género muy diverso con muchas especies que se distribuyen en todo el mundo aquí podemos ver una reina de camponotos mirabilis muy hermosa por cierto pues bueno estas hormigas viven en la madera exclusivamente aunque se las dice hormigas carpinteras ellas no excavan en la madera ok este no se me ha dado la oportunidad todavía de atrapar reinas entonces pues por ahora no tengo colonia de camponotos espero pronto tener una y pues bueno estas hormigas son un poco grandes y el proceso de huevo hormigas un poco largo entonces por eso la gente se estresa un poco pero bueno vamos a dejar aquí hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado mucho no olviden dejar su like y suscribirse chao